¡Hola Jim! ¡Bien de verme! ¡Bien de verme! ¿Qué pasa? ¡Mira a pensar, hermano! ¡Mira algo que tiene que ver con los policías que trajeron uno de nosotros! ¡Suscríbete! De modo que veo, tenemos dos choices. O sea, comprar un gran tubo de greci y preparar para tomarla de estos gatos por el resto de nuestras vidas... ¡Ou... ...es que vamos a ir a la casa de la club. ¡Bien de donde se conoce que ellos se han preparado y les enseñamos que no somos los coches que creemos que somos! Bueno... O sea, asimillez como soy con la primera opción. Voy a tener que ir con una segunda. Pensé que te dirías eso. ¡Ladiega, James! automática espérate compite contra Jim en una carrera hasta los polis cago en la hostia mía pasa, no puedes contra mi espérate ¿como te pienso pensar en lo que hace? espérate mirar al segundo hey, deludores, ¿cómo estás? yo me voy a comprar un presentador me olvidé de lo que pareció este, Matthews creo que es bueno, para saber que tenemos clientes costó ¿qué tienes para nosotros? Oh, exactamente lo que te invitaste. ¡Bueno, bien! ¡Hey! ¡Ah! 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 ¡C'mon, man! ¡Bueno, esperate! ¡Buah! ¡Me han reventado! Voy a morir porque tengo poca vida. ¡Combra! ¡Esta es la póliz corruptos en la emboscada! Hostia, hostia, cuidado. Oh, que guay, ¿no? Como un huevo la cámara esa, ¿eh? ¡Ofito con eso! ¡Buah, esto es un pelajos! No puedo leer a lo que dicen, tío, es muy arriesgado. Tengo poca vida, no estoy para el juego. Hablando de sus cosas mientras me lo siguen, tío. Me la pego, uff. ¡Elimina a los pobres conductos! ¡Uff, se ha hecho! Aquí hay... ¡Ah, va! Han pedido refuerzos. Tengo refuerzos, es lo bueno. ¡Vamos! 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 ¡Buah, estoy jodido! No lo siento, estoy muerto. Normal, tenía poca vida. Tenía poca vida, tío. Fallo mío, por ir con poca vida. Claro, como estoy grabando este vídeo después del anterior, pues no he ido a guardar. Y si no guardo, pues no tengo vida, Sofía. No tengo vida. Dale. No pasa nada. No pasa nada. Vámonos. ¿Ya hemos llegado ya? Perfecto. ¿Me pongo aquí atrás? ¿Botajarme? Un momento. Y si hago esto, ¿qué pasa? Voy a amar a Clay. Dios, cuanta gente ahí, ¿no? Hombre, he matado, he matado a los cuantos. Me he dado una puta movida. Es un poco complicado de disparar, ¿eh? Vale, quedan pocos. Joder, los caes, tú. Además, los pego a los que están súper lejos. Ah, vaya, han muerto los cuantos. Están muy lejos, tío. Vaya misión, ¿eh? Me cago en. Vale, otro menos. Solgan dos. Uno. El geno no la veo, tío. Listo. Madre mía. Deja a la zona. Voy, voy, un momento. Jodimoto. Me han reventado, ¿eh? No quieres votos que no. Me han bajado mucha vida. Es que era mucha gente, ¿no? O sea, era un montón de peña ahí. Vámonos. Tengo dos estrellas, nada más. Listo. Pero esta no misión hecha. Fácil. Ha muerto patas, no sé quién era. A ver. Pues nada. Otra misión que nos hemos zampado. Aunque he muerto una vez. Bueno, en fin. ¿Qué se va a hacer? Fue fallo mío, ¿eh? Fallo mío porque no controlé la vida. En fin. Nada más. Pues si os ha gustado, veis a pronto. Adiós.